Empezamos fuerte. Ocurren terremotos de 7.5 grados en Japón y al día siguiente un dramático choque de dos aeronaves. Japón registró el lunes un terremoto con una magnitud de 7.5 en la región central del país, el cual activó alertas de tsunami y llevó a miles de personas a refugiarse en albergues. Más de 45 mil hogares de la prefectura central japonesa de Ishikawa quedaron sin suministro eléctrico tras el sismo, según informó este martes la compañía Hokuriko Electric Power. Esta mañana también la página web de la agencia meteorológica del país informó que todos los avisos de tsunami en Japón fueron retirados. Además, un gran incendio se produjo el lunes por la tarde en la ciudad de Guajima, en el centro de Japón, después de que el terremoto sacudiera la zona. Más de 100 tiendas y casas se han incendiado, según lo informado por la emisora pública japonesa NHK. Un portavoz de la prefectura de Ishikawa reportó que el número de fallecidos por el poderoso sismo aumentó a 48. Las malas noticias para Japón continuaron, ya que cinco personas a bordo de una aeronave de la Guardia Costera japonesa murieron después de una colisión con un avión de línea en la pista del aeropuerto internacional de Tokio-Haneda. El aparato de línea de la compañía Japan Airlines se incendió tras el choque, según imágenes difundidas por la televisión pública japonesa NHK, pero sus 379 pasajeros y 12 tripulantes pudieron ser evacuados.